Vamos con la doctora María Amparo Casar, estas horas todavía en su juicio, para comentar todo esto que, como lo está viendo, desde la, de estos laberintos políticos, María Amparo, ¿Cómo está? ¿Qué va a ser usted, don José Cárdenas? Dígame, dígame, ¿Qué no le pareció? Vi que hacía gestos, que algo que dije de Barbosa, que no le pareció. Claro, híjole, bueno, y eso que estabas viendo. Y estaba viendo a la cámara. Pero uno al gato y otro al garabato. A ver, este, si es como kafkiano, esto es, de verdad, es surrealista. Sí. Esto que pase, ¿Sí? A ver, Barbosa es, o era, o es, integrante del PRD. Sí. Está en la bancada del Senado. Y preside. Coordina, coordina la bancada del Senado. O sea, lo que queda de la bancada. Tres cosas, ¿Sí? Eh, y apoya a un candidato de otro partido. No, no, lo que está haciendo es decirle a los perredistas. Sí. Que se sumen a apoyar a López Obrador porque es un candidato viable de la izquierda. Ok, muy bien, la precisión, la acepto, pero acéptame que para todos efectos prácticos es estar apoyando la candidatura de un señor que pertenece a otro partido. Ya eso de por sí es kafkiano, salvo que lo decidas, digamos, estés en una junta ahí del PRB, en un comité, en un consejo, en donde digas, bueno, oigan, yo quiero hacer alianza con Morena porque el candidato más viable para la izquierda, aunque Barbosa dice que ya es un término viejo, que no debe de usarse, que en realidad el nuevo término es sistema versus antisistema. Eso lo dice hoy en una entrevista. Bueno, entonces, él está apoyando para en términos prácticos la candidatura de otro. Pero a la vez en su discurso, Pepe, acusa al PRD, léase a los chuchos, de querer aliarse con el PAN. Bueno, uno se quiere aliar con Morena, que es Barbosa, el otro se quiere este aliar con el PAN. Bueno, que se agarren a Cates adentro del partido y a ver quién prevalece y prevalecerá el que tiene más votos, si es que se cumple la regla de la democracia. Entonces, no se puede, no sé si están los estatutos del PRD, pero te prometo que lo voy a checar. En estatutos de muchos de los partidos se dice cualquier militante que apoye al candidato de otro partido será suspendido en sus derechos. Eso aquí y en muchas partes del mundo está en los estatutos de los partidos. O sea, simplemente es inexplicable que estés en un partido y apoyes a otro, ¿sí? O al candidato de otro partido. Por eso te digo que es kafkiano. Y la cara que te ponía, en esa de que mirabas a la cara, pero en realidad me estabas mirando, a mí es cuando dices, pues, tienes razón. Claro, tienes razón en aferrarse al puesto, porque que no me diga que no se aferra al puesto, cuando se está aferrando no a uno, a tres puestos. Miembro de la bancada, miembro del PRD, y líder de la bancada en el Senado. Tiene su derecho de audiencia al interior del partido, salvo que, como digo yo, exista un apartado, un artículo en el estatuto que diga que en automático estás fuera del partido si apoyas a otra cosa que me parecería de lo más sensato, pero que estén afectando sus garantías individuales, o sus derechos partidarios, su derecho de audiencia, estoy de acuerdo, tiene derecho a ser oído por la comisión de lo que sea, de honor y justicia, de lo que sea. Y de defenderse. Del PRD y defenderse y decir, estoy proponiendo a mi partido una alianza estratégica con él, con el partido Morena, perfecto, ¿sí? Pero entonces, pues, con las consecuencias que esto, uno que puede perder, porque no tiene los votos suficientes, en cuyo caso o se sale del partido, o acata la resolución de la mayoría, ¿no? Pero no se puede, ahora sí que, ¿cómo? Chiflar. Y comer pinole. Comer pinole. No le gusta el PRD, le parecen unos vendidos, no le gusta la línea, creen que se vendieron ya el pan, perfecto, adiós, señores, yo no pertenezco a este partido. Pero hay un estatuto de, hasta donde entiendo, no lo conozco, no lo he visto, hay un estatuto dentro del PRD, para el coordinador senatorial, al coordinador senatorial no lo designa el Comité Ejecutivo Nacional, como ocurre, como ocurre, como prerrogativa en el Partido de Acción Nacional, por ejemplo, no, ni en el PRI. Al coordinador. Al coordinador de la bancada, lo designa en el caso del PAN, el PAN, el líder del PAN. Así es. Es un prerrogativo. En el caso del PRD no. Y del PRI tampoco, se vota. Se vota, bueno, aparentemente. Ahora bien, en el caso del PRD, se designa por parte de la bancada de ese partido, quién va a ser su coordinador. Así es. Es decir, y ellos se deciden de manera autónoma, independiente al partido, quién los va a representar en las juntas de coordinación y todo esto. Estoy de acuerdo con esa. En eso se está basando él. Claro. Que no habría procedencia para que lo remuevan como coordinador senatorial porque no es voluntad del partido. Sí. Es voluntad de quienes siguen sentados en la bancada. Pero sí lo pueden correr. Y ahí tiene quince. Quince. Ahí tiene quince. De los pocos que quedan, tiene quince senadores. Sí. Porque de esos veintidós, ya los veintidós no son todos del PRD. No, ya se fueron algunos al independiente. Se ha reducido cuando les conviene son del PRD y cuando no, no. Cuando Encinas dijo ¿por qué no vas a la candidatura del Estado de México? Yo ni de ese partido soy. Estoy leyendo aquí en Bajo Reserva del Universal que se asegura en la bancada del PRD podría haber nueva desbandada hacia las filas de Morena. Estoy leyendo Bajo Reserva del Universal. En este caso nos adelantan que tres senadoras, Iris Vianey Mendoza de Michoacán, Lorena Cuellar Cisneros y Luz María Beristain, están muy cerca de seguir el camino de su líder de bancada, Miguel Barbosa, y declarar que se suman al proyecto de López Obrador en la búsqueda de la presidencia. Muy bien. Ah. Que se vayan y que me parece legítimo si según ellos el PRD perdió rumbo o sí, perdió rumbo, que se vayan a otro partido. Pero creo que la mínima congruencia cuando tú te vas a otro partido o cuando abandonas las filas es que abandones también su bancada. Y lo que implica ser miembro de una bancada, es decir, dietas, comisiones, viajes. Viajes, prerrogativas. Prerrogativas. Este, como tú dijiste, presidencias de comisiones, turno en el, para subir a tribuna en el pleno. Claro. O sea, el congreso está organizado alrededor de los grupos parlamentarios y está organizado en términos operativos y en términos de recursos materiales. Por eso no quieren abandonar. Mire, la línea telefónica está el senador Barbosa, te invito a que lo entrevistemos. Claro que sí. Miguel Barbosa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, está aquí María Amparo Casar y te escucha con interés también lo que puedas informar de lo que está sucediendo en este momento contigo y con el conclave perredista. Sí, bueno, hola, Pepe, hola, ¿cómo estás, Mari Carmen? Para servirte. María Amparo, perdón, María Amparo, me vas a colgar. Bueno, mira, el día de hoy el Comité Nacional está sesionando para destituirme. No se ha iniciado ningún procedimiento. Para ello, este, nuestro reglamento es claro, en el sentido de que para que pueda iniciarse el procedimiento de destitución, tiene que concederse la garantía de audiencia. También decirte que este estatuto que fue modificado en septiembre de dos mil quince, de aplicarse sería retroactivo, porque yo fui electo con un estatuto este, en el cual la la norma del partido establecía que el grupo parlamentario era autónomo en cuanto a la de este remoción y nombramiento de los coordinadores parlamentarios. Así es que más allá de cualquier previsión y cumplimiento de la norma, pues está esta posición del Comité Nacional que está vista, ahora está operada, bueno, primero desde la gente de Nueva Izquierda, y después desde la operación, te lo digo con conocimiento a partir de múltiples reuniones que se desregaron entre el día de ayer y de hoy, por orden de Miguel Ángel Mancera, ¿sí? Entonces, este, este asunto así está caminando. Yo iré a una conferencia de prensa para decir que la declaración que yo hice de apoyar a López Obrador en el dos mil dieciocho, primero es el libre ejercicio de mi libertad de expresión que está reconocido en el estatuto para cualquier militante. Pero yo entendía perfectamente... Pero perdón, te interrumpo, ¿no hay alguna cláusula, algún estatuto que te... como lo preguntaba María Pablo hace un momento, que en automático quedes fuera del partido al estar apoyando a otro partido? Bueno, primero, no estoy apoyando a otro partido. El PRD en este momento no tiene un candidato, y la línea política del PRD se define en materia de candidaturas una vez que el candidato postula, y la previsión del estatuto dice que un coordinador podrá ser removido siempre y cuando le respeten su libertad, su derecho de audiencia, si se aparta de la línea política y el programa de acción. Entonces, yo no estoy pensando en refugiarme en un litigio que se los voy a ganar, se los voy a ganar, los voy a dejar en ridículo, ¿sí? Se los voy a ganar, no tengan duda de eso. Para mí, la declaración que yo hice tiene una posición que es el arranque de una ruta, porque yo tengo esa definición, y dije yo que me volveré promotor dentro del PRD para que el PRD apoye a López Obrador, porque es, ve nada más el contraste, los que dicen dentro del PRD que pueden, que pueden apoyar, que quieren hacer una alianza con el PAN, pues para ellos no se viola la línea política ni el programa, y para yo que fui, que dije el apoyo a López Obrador, para mí sí hay una violación de la línea política. Así es que es un asunto de reacción política, lo entiendo, mira, no voy a reaccionar sobresaltado, estoy muy tranquilo, me voy a defender, y y yo me voy, yo no me voy a aferrar a este cargo. Tiene que es una ruta política y la decisión es política de separarme en su caso con la opinión de las y los senadores de los cuales tengo el apoyo casi absoluto, casi absoluto. Así es que yo muy tranquilo aquí, sentado en mi oficina, pero reaccionando a cada a cada momento. Senador, hola, buenas tardes María Amparo. Senador, mire, con franqueza pienso que merece usted la garantía, bueno, no sólo la merece, tiene usted el derecho de la garantía de audiencia, pero con esa misma franqueza diría yo dos cosas, si en mis manos, si yo fuera presidente del PRD y en mis manos estuviese la decisión, pues francamente sí tendría yo como usted dijo hace un momento y que entendía Alejandra Barrales, que está cumpliendo su papel, pues lo suspendería de de su militancia. Y segundo, si yo fuera también el senador Barbosa, pues por mínima congruencia me iba del partido, porque la pregunta es por qué, y no dudo que les vaya a ganar el litigio, ¿eh, senador? Pero ¿por qué sería más válida su posición de apoyar a Andrés Manuel López Obrador o a Morena que que los nueva izquierda, que usted dice que está, que domina el partido, quisieran, si fuese el caso, quiero subrayar, si fuese el caso, apoyar al PAN o hacer una alianza por el PAN? Si el comité ejecutivo está dominado por la izquierda, es porque ustedes así lo decidieron en su último consejo. No, bueno, parece que aquí podemos tener opiniones diferentes. Primero, María Amparo, si tú fueras la presidenta nacional del PRD, no me podría suspender más que se hubiera jubilado la norma interna. Más que se hubiera violado la norma interna y bajo un procedimiento en el que se me respetaran mis garantías. Eso es así, ¿verdad? No puede ser que alguien como tú pudiera pensar en suspenderme solamente porque a consideración o de manera subjetiva hubiera incurrido en una violación que no existe. Lo es lo primero. Lo segundo, a ver, la línea política del PRD está definida en su Congreso Nacional y en el Congreso Nacional establece, ¿sí? Que la línea política en frente a los escenarios electorales dice por la izquierda y por la oposición. Esa frase es contundente de cómo define la línea política. Entonces yo no he violado la línea política del partido ni el programa porque por decir que voy a apoyar a López Obrador en el dos mil dieciocho. Lo segundo, lo entiendo, esa crítica la asumo como parte del escenario, ¿sí? No voy a refugiarme en un litigio interminable para que me saquen de aquí en el dos mil diecinueve, ¿no? No, esto es ya lo estoy, no sé si me no me doy a entender cuando les digo de ruta política, ¿sí? Yo inicié esta ruta sabiendas de las implicaciones y la decisión la tomaré junto con los senadores, pero no voy yo a reaccionar solamente porque quienes tienen una opinión distinta a mí, como son los adversarios de López Obrador, que están dentro y fuera del partido, tomo yo esta decisión. Bien congruente, María Amparo, de verdad, muy respetuoso de todas las opiniones, aceptando la crítica que pueda darse, que es mucha, en todo caso, pero también tomando acciones para provocar un debate. Lo que para el PRD no se quiere y para las gentes del PRD no se quiere, es que se abra un debate, un debate interno sobre cuál es el papel que debe jugar el PRD rumbo al dos mil dieciocho, ser parte de la estrategia del PAN, ser parte de la estrategia del PRI, hacer que se impida a toda costa que López Obrador gane la presidencia de la república, yo no voy a estar ahí, ¿eh? Me parece, bueno, primero quiero aclararle que, como dije al principio de la pregunta, es que usted no solamente merece, sino tiene la garantía de audiencia, no me cabe ninguna duda. Pero, ¿cómo explicar entonces, si usted era miembro del partido desde ese entonces, cómo explicar entonces las alianzas en Oaxaca, Puebla, Sinaloa, en las que fueron, y fueron de manera muy exitosa, digo, de manera muy exitosa, porque ganaron las gubernaturas, y entonces yo no escuché, de parte suya, ni de otros miembros del PRD, que les espantara aliarse con el PAN, con el fin de que hubiese alternancia, por ejemplo, en estos tres estados. ¿Podría mencionar muchos otros, senador? Yo te contesto, María Amparo, en el momento en que se dio, que fue en el dos mil diez, ¿sí? Había un escenario político para sacar al PRI de sus gobiernos y provocar una verdadera transformación. No se consiguió, ¿eh? El resultado fueron gobiernos de los gobernadores, no gobiernos de coalición, mucho menos gobiernos de izquierda, y hoy los resultados de ese de ese tipo de participación no debe verse, sino como en la ruta por la cual el PRD está en este momento en un proceso de extinción. Si el PRD va liado en este momento con el PAN, si hoy ya no es visto como un partido de oposición real, si hoy ya no es visto como un partido que tenga, representa una alternativa de nación posible, nunca lo será si va aliado con el PAN, y en ese caso se vuelve un partido funcional al poder, que lo que, el poder y al establishment, que lo que quiere, lo que quiere es, es, es mantener las cosas como están, y tener o un gobierno que siga el PRI, o el gobierno de la alternancia que sea el PAN, con las experiencias que fueron los gobiernos del PAN en doce años de dos mil a dos mil doce. Miguel Barbosa, finalmente a quien piensa, opina, dice, tal vez si sin certeza o con certeza, tú lo dirás, que detrás de todo este movimiento, donde tú estás en el centro de este huracán, está tu interés particular por convertirte en candidato al gobierno de Puebla. No, mira, no. A ver, yo perfectamente entiendo cuál es el papel que puede uno jugar, y yo no me estoy incorporando a Morena, no me estoy sacando del PRD, hasta que vea yo una situación política que por la cual no pueda yo estar. Que puede ser hoy mismo, ¿no? No, bueno, esa es una decisión del del Comité Nacional, por el cual quieren destituirme de la coordinación, y créeme, que no es el momento que yo voy a elegir para salirme, cuando ellos quieran, les voy a ganar, los voy a dejar en ridículo, a ellos, a todos, incluyendo a Miguel Ángel Mancera, que es el que operó esta última parte, y te lo digo, porque así ocurrió en reuniones de ayer y hoy, y entonces este, no seré yo quien acceda a sus planteamientos, y me quedaré aquí provocando el debate, provocando el debate. Así es que, de verdad, este, agradezco la oportunidad de que me dan para platicar de este tema de manera muy franca. Te agradezco mucho, Miguel Barbosa, que el senador, que nos hayas permitido esta conversación en este momento de tormenta, sin duda, alrededor de todo esto. Gracias, Pepe, gracias, María Amparo, buenas tardes. A usted, senador. Gracias, senador, buenas noches, buenas tardes todavía. Bueno, así está la cosa. Bueno, pues ahí estás, este, hay una cosa que es opinable. López Obrador no le ha, no sé si ha hablado personalmente, pero él públicamente, al día siguiente de que Miguel Barbosa, la semana pasada, le mandó la flor. Sí. López Obrador le fue por la maceta, le regresó la maceta para que coloque la flor, porque dijo, bienvenida la gente de buenos sentimientos y de buen corazón, que se suma la causa, bla, 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 bla. Eso fue lo que dijo a través del Twitter. Pero no, no. Y en alguna declaración ahí va en que tenga, ¿no? No sé si yo me perdí algo, Pepe, tú me dirás, pero en ningún momento mencionó el nombre de Miguel Ángel Barbosa, ¿no? Digo, se nos acabó el tiempo, a mí me hubiera gustado preguntar al senador Barbosa que si ya habló con AMLO o qué opina AMLO del apoyo que le está brindando Miguel Ángel Barbosa, porque no vi que lo recibiera con brazos abiertos, ¿no? Esta declaración que mencionas fue genérica. Genérica, sí, a las personas de buena voluntad. De buena voluntad, digamos, sí. No oí decir, oigan, qué bueno que ya se dio cuenta y corrigió el senador Barbosa, se da cuenta que el PRD es una desviación y es un partido sistémico que le hace el juego al régimen, etcétera, etcétera, ¿no? Y bienvenido sea él y los demás senadores disidentes. Yo no oí que los que lo recibiera con albrices. Pues así está el escenario, va a faltar también que el PRD define a quién va a ser su candidato al Estado de México. Eso es el colmo, Pepe, o sea, ya están los otros tres y no va a pincer, si ya apareció, no sé si viste ayer las encuestas, que aparece con seis por ciento, cinco por ciento de preferencia, pues como se siga tardando con el candidato, pues no va a aparecer ni con tres. Pepe, llegó a ser la segunda fuerza en el Estado de México. Hoy está, si acaso, en el cuarto lugar, bueno, en el cuarto lugar, sí. En el cuarto lugar. Pero lejos de. Y no pueden. De quien puntea, que sigue en este momento siendo el Partido Acción Nacional, hasta. En el Estado de México, el PRI. El PRI. El PRI sigue punteando. El PRI cerquitita el Estado de México y cerquitita Delfina. Y luego cuatro puntos, sí, está casi tripartito. Y quizá Delfina Gómez ya esté un poco arriba del del PAN, eso ya lo ya lo vamos a ver. Bien. María Amparo, pues ya es motivo de otro análisis, porque también ahí viene una batalla donde se definen muchas cuestiones para el dos mil dieciocho. Es vital, es estratégica. Es estratégico y veremos cómo se comportan los partidos si no hacen de las suyas. Pues mira, a mí me ha dicho hasta el cansancio, ustedes saben más que yo de análisis político, que de ninguna manera el Estado de México es el laboratorio de la elección presidencial. Yo estoy absolutamente en contra y en desacuerdo con esto. Yo sí creo que es el gran laboratorio y sobre todo para el hijo predilecto de Atlacomulco hoy por hoy conservar el poder en el Estado de México. La derrota de Peña Nieto, de Atlacomulco y del PRI en el Estado de México, implica un camino al abismo para el Partido Revolucional Institucional que ya vimos en la fiesta del sábado que me pareció funeral, agoniza. Ese es mi punto de vista muy respetable. Te doy el mío, que no es mío, le estoy tomando prestado a uno de mis compañeros de primer plano el día de ayer, en donde decía, mira, no es el laboratorio, pero hay una cosa que sí, si el PRI pierde el Estado de México no quiere decir que va a perder las elecciones presidenciales, pero si Morena gana el Estado de México, sin duda se acerca muchísimo a ganar las elecciones del 18. Por eso digo que es un laboratorio. No es definitorio, no, no es definitivo, pero sí importa, ¿eh? Importa por muchas cosas, recursos, padrón electoral, es, nunca ha tenido alternancia, Morena se colocó en tercer lugar, en fin. Te invito al oscurito en los laboratorios de la, de los laberintos de la política. Me parece muy bien, Pepe, aquí estamos el martes. Claro que sí, gracias, la doctora María Paro Casar.